¿Propin ya tiene candidato? No, Propin está trabajando en buscar quién sea el candidato que mejor lo represente. O sea, seguimos trabajando con un equipo, sumando gente todos los días. Y bueno, la idea es conseguir lo que el vecino quiere, ¿no? Una persona que lo represente, que acompañe y represente las ideas de Propin, sobre todo. Que bueno, es una de las cuestiones que a veces más difícil se hace, ¿no? Porque a veces no se busca salir a sumar cualquier persona, sino que realmente ver que la gente quiere venir, sumarse, ser parte y coincidir en los valores que tiene Propin. Matías Melía, Frente Renovador, presentaría una lista. ¿Habría candidatos del Propin puro y, por ejemplo, un Matías Melía en la lista de Propin, Frente Renovador? Mira, la verdad que qué es lo que va a hacer Matías, lo desconozco. O sea, Matías se acercó, estuvo en una reunión con distintos dirigentes de Propin, donde, bueno, obviamente se lo invitaba a empezar a participar. ¿Y qué dijo? No, bueno, creo que dejó entrever esa situación, de que seguramente él presentó una lista, pero bueno, una situación a la cual hasta que no llegue el momento no lo sabemos. Pero bueno, si no vio con buenos ojos empezar a participar dentro de Propin, lamentablemente, porque bueno, lo que se busca acá es sumar y todos los días las puertas están abiertas para que quienes busquen un lugar en Pinamar para hacer política, sobre todo referenciado con el Frente Renovador, que bueno, tienen las puertas de Propin abiertas. ¿Irían a internas entonces? Mirá, la verdad, por eso te digo, es un panorama que hoy lo desconozco y no te lo podría asegurar. Pero llegado el caso, ¿ustedes estarían dispuestos a jugar una interna Propin-Frente Renovador? Estaríamos haciendo futurología de algo que no sabemos qué pasaría. O sea, hoy la situación real de Frente Renovador es, quieren que en Pinamar haya unidad, no quieren que vuelva a pasar lo que ha pasado otros años de que un frente como el Frente Renovador tenía cuatro listas, así que lo que piden es que las puertas de Propin estén abiertas. Las puertas de Propin están abiertas, cualquiera que quiera acercarse se pueda acercar y participar. Y bueno, después el derecho de que alguien vaya y quiera generar una lista por afuera, lo tienen obviamente todos. Pero bueno, hoy la idea y el objetivo del Frente Renovador y de Propin es generar realmente una lista de unidad que represente a todos los vecinos. Finalmente, diste un paso al costado, ¿no te presentás en estas elecciones? Mirá, todavía es prematuro, seguramente hay grandes posibilidades de que no me presente, como lo venía analizando. La intención de Propin es generar un espacio nuevo, o sea, nuevos candidatos, nuevas personas, una renovación importante en la lista. Y bueno, después también uno tomar fuerza y energía para seguir trabajando desde dentro de Propin y acompañando al vecino, que es lo importante. O sea, nosotros vamos a trabajar como siempre se dice y no como se hace en otros partidos, en que los partidos políticos no sean una persona, sino que sean un equipo de trabajo. Y creo que ese es el objetivo principal y por lo menos el mío.